Juan Gabriel Valverde Rivera 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 Nace en Camiri el 24 de junio de 1990 Es saguero de Bolívar Hasta los 14 años jugó en Royal Park Un equipo que participaba en los torneos De la Asociación Cruceña de Fútbol De ahí se va a la Argentina Ahí empezó a jugar en deportivo italiano En el torneo Metropolitano B Gabriel Valverde es una de las revelaciones Del fútbol boliviano de los últimos años Desde que tuvo su oportunidad de morir Cuando se la dio Gustavo Quinteros En el equipo campeón de 2009 No perdió tiempo en la cancha Aprovechó todo lo que pudo Y se convirtió A la velocidad de la luz En uno de los mejores saqueros del país Con la tarde Debutó no hace mucho tiempo En el recordado triunfo sobre Paraguay En el atadio Hernando Siles En una tarde en la que Bolivia tenía la urgencia de consolidar Una defensa imparable A él le tocó el turno de entrar Coincidencia Fue Quinteros quien lo puso por primera vez En la selección En Bolívar está hace seis años Dos en la preprofesional Y con esta temporada son cinco En el primer equipo de Bolívar Por la paz Hacia la cabeza de Valverde Que supera a Borges Levanta Rafael Va a buscar Borges El lateral de Barañao Incisivo por el centro Con la cabeza Valverde Neymar otra vez para el ano Amaga escapa Sigue Neymar Se la quita Primero Adriano Valverde Pelotoso para Neymar Otra vez sale Valverde Con Valverde Levanta Edu Dracena Allí ya tiene todo controlado Valverde Lorgio Álvarez para Valverde Cambio de frente Cortito el pase para Lorgio Valverde De Hoyos Licio Dini Se manda Valverde Flores Valverde Aquí hay una causa lógica ¿No? Del retroceso de Santos Sí, claro No sé si va a resistir así Santos Todo el partido Ponía el cuerpo Valverde Perdía Frontini Cruzaba Valverde Toca y toca el Bolívar Yole, yole Va sacándolo en el fondo Lorgio Valverde Valverde que levanta Picó Habilitado Lo liquida Acá Ferreira Viera Viera La pelota arriba para Ruiz Está habilitado y vale, por el medio está Vladimir Falta, no, me parece que no Me parece que se tiraba Luis Carlos Ruiz La pelota limpiamente la va sacando desde el fondo Valverde Le contaba y Valverde por el otro costo La pelota Giovanni, arriba para Ruiz Está habilitado, ahí está Ruiz El pivoteo para Paez, rechazaba la pelota Valverde como podía Con la cancha cambiada Sigue Luis La rechazaba Valverde ...que encuentra por allá Alicio Balón hacia atrás para que se incorpore al juego También Valverde, largo pelotazo La quería aguantar Herrera Como podía Valverde Entrega la pelota para Lorgio Álvarez Lorgio Álvarez y el largo pelotazo El tobillo derecho Jugando Valverde Lo encima Jaime La cambia toda Valverde para Edemir Rodríguez Ahí está Edemir ¡Señor! ¡Vamos! Buscando a Lortio Álvaris, Valverde, Remir Rodríguez Atención, jugadas por allá, en el centro, pero no sirve, Mike Carrillo es el balón que se vaya, saca el costado, es otra vez para la Universidad Católica Esta joya es el caballero, aplaudir a su última línea con el paso adelante justo al tiempo que viene Salida de Valverde, el chico está parado, si no está buscando, ahí está, Carro Salida de Valverde Salida de Valverde